¿Estás pensando en formate en el mundo de los datos? Los expertos en gobierno del dato son aquellos hombres y mujeres que conectan tecnología y negocio y que tienen ADN de diplomáticos y negociadores. Esta es la historia de cómo te transformarás en un experto en gobierno del dato recorriendo este camino junto a mí. Gracias por ver el video.